El curso inaugural de los cursos de 2009 de la Menéndez y Playa en su sede en Sevilla pues trata de tres visiones, como ya empieza a ser habitual, tres visiones sobre un tema. En este caso el tema es la evolución, que coincide con todos los grandes fastos que le están haciendo a cuenta del centenario de Darwin y en este caso son tres visiones importantes, las tres grandes visiones sobre el fenómeno de la evolución. En primer lugar viene Emiliano Aguirre, que es el padre de la paleontología española, entonces va a dar el enfoque paleontológico de la evolución. Fernando Parra, que es un gran divulgador de biología y sobre todo un gran lector, que va a hablar de lo que leyó Darwin, lo que leía la gente en la época de Darwin, lo que leyó la gente después de Darwin, es decir, las lecturas en el tema de la evolución. Y por último, Carlos Herrera, que es uno de los highly seated españoles, el único biólogo terrestre, solamente dos biólogos highly seated, uno de ellos es Herrera, españoles, uno de ellos es Herrera, y va a hablar de un aspecto muy poco tocado de la evolución, pero va a hablar desde el punto de vista de la observación de la naturaleza viva, no la paleontológica. Entonces tenemos tres visiones, la visión de la naturaleza viva, la visión del paleontólogo y la visión del lector de naturaleza. El objetivo del curso, como indica su propio título, es juntar esas tres visiones. La verdad que el curso es un lujo y es un diseño peculiar porque son tres visiones contrastadas. Por otra parte, los tres que vienen son tres personas que han trabajado mucho en el campo, que tienen una experiencia de campo importante. Entonces es un lujo haber juntado a estas tres personas para que hablen de un mismo tema con distintas hostias.